¿Quién no ha visto algún video de GTA V de los compas? Espera, ¿qué? ¿Cómo que aún no has visto ningún video de los compas en GTA V? Eres un poco extraño, ¿eh, papu? Pues hoy te traigo la película definitiva, o bueno, mejor dicho, una recopilación épica de todos mis videos, o casi todos, de GTA V con los compas. Recuerda dejar tu manita arriba para subir más videos de GTA V con los compas. Suscríbete si aún no lo estás, y comenta cuál es tu video favorito de GTA V de los compas. Y, shh, ahora sí me callo. Vamos, vamos a ver la película. Muy buenas a todas, mis amigos, desde aquí el nuevo 97, vamos a hacer un video con los compas Mike, Timba y Timba. Allá está abajo, míralo, lo estoy viendo, papu. Eh, no me dispares, estamos en un runer versus helicópteros, como pueden ver, así que cuidado, papus. Ya pueden correr, ¿eh? Porque yo los puedo disparar aquí, muy sencillo. ¿Quieren ver que los puedo disparar? Vamos, 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 vamos. Mira, mira, mira. Como no corres, ¿llevas para llegar un visilazo? ¡Mirálo, eh, no! Mike, 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 ve, corre, 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 ve, ve por un helicóptero. Vamos, 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 vamos. Tú pilotas y yo disparo. Vale, 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 vamos. ¿Cómo? Estoy viendo a los dos paquetes allá al fondo. ¡Uh! ¿Sabes pilotar, Mayork? Eh, un poco sí. Nada puede mal ir, Sal. No, no vale disparar. Uy, papu, los estoy viendo. Mike, pero ¿te vas a disparar? Mike, Mike. Que no vale disparar. Claro, que no vale disparar. No vale disparar. ¡Ay, qué fácil! ¡Papus! ¡Papus! Tengo un antacohete, tengo un antacohete. ¡Eh, no se vale! ¡Qué tramposo! Vaya, si te acercas, le disparo en la cabeza. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¡Perfecto! ¡Ahí está Timba! ¡No! ¡Y se cae el tonto, loco! ¡No! ¡Que se cae solo! ¡Es difícil! ¡Vamos, Dictor! ¡Vamos, Dictor! ¡Yo ganaré, Timba! ¡Yo ganaré por ti, Timba! ¡A ver, quiero que era mejor que tú manejaras, Mayestus, y los actos por lo mejor, eh. Sí, no, ya veo que tú manejando tienes un problema. ¡Pecha pa'lante! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡No! ¡Loco! ¡Muévete rápido, protéstame! ¡Muévete rápido! ¡Dale, me estoy moviendo, me estoy moviendo! ¡Muévete rápido! ¡Maldito fuera! ¡Dale! ¡Maldito! ¡Me voy a matar! ¡Unos momentos después! ¡Dispale, dispale, 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 dispale! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Está haciendo trampa! ¡Es un tramposo, loco! ¡Es un tramposo! ¡Es un tramposo! Tío, le estaba disparando en la cabeza, pero es que no me ha dado tiempo. Vale, May, ¿estás listo para ganar y ir empatados? Van ganando ellos, mira, ¿dónde están? Recuerda que han hecho trampa, tenemos un tiro de bazooka. Sí, sí, tenemos un tiro de bazooka legal, ¿eh? Ustedes han hecho trampa. Legal, güey, legal, güey. Úsalo, úsalo. Oigan. No los veo, ¿eh? Están campeando, ¿eh? Vamos a hacer un helicóptero, ¿vale? ¡Sácate el bazooka y quita ya una amenaza! Vale, la saco, la saco, loco. Tengo el tiro legal, ¿eh? Legal es su palabra favorita. Dale, dale, dale. Tío, y no legal. Espera, espera. H50 para May 100, la zona está despejada, la zona está despejada. Voy bajando, voy bajando. ¡Va bajando, pues ve bajando, papu! ¡Ve bajando el objetivo! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Bueno, tío! Ya, se acabó el tiro legal. ¡Nos han devuelto doblar! ¡Nos han atacado, nos han atacado! ¡Nos han atacado, nos han atacado! ¡No, ahí viene Víctor! ¡Corre, May! ¡Mai! ¡No, no, no! ¡Uy, casi me muero! ¡Casi me muero, casi me muero! ¡Estuvo cerca! ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo salimos ahora de aquí? ¿Cómo salimos? ¡Apache 16! ¡No puede ser, loco! ¡Estamos encerrados, May! ¡Lo voy a salvar, lo voy a salvar! ¡Estamos encerrados, May! ¿Qué hacemos? ¡Pierta, perro! ¡Me tiro granadas! ¡Me tiro granadas! ¡Inteligente, ¿no? ¡Ahí viene! ¿Qué hacemos, Mike? ¡Apache 12! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Muy bien! ¡Y ha ganado, loco! ¡Eso tuvo que doler! Va… Va 2-0, loco. 2-0. No, no, no. Habéis ganado. No ganamos, ¿no? A mí me sale que he perdido. A mí también. Me sale que hemos perdido. ¿Hemos perdido todos? ¿Entonces quién gana? Vamos 1-0 otra vez. Vale, Mike. Nos ha perdido la misión. Vale. ¡Macho, tú no puedes pilotar porque eres daltónico! ¿Por qué me persigue la desgracia? Vale, Mike. Tienes que ir tú primero y yo lo voy a campear aquí para que te diga por dónde van, ¿vale? Esta información vale millones. ¡Estoy subiendo, subiendo, Mike, no puedes! ¡Hombre, que no! ¡No, no, 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 no! ¡Mike, no! ¡Hare como que no vi eso! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡No! ¡Víctor! ¡La caída! ¡La caída siempre! ¡No! ¡Voy en el helicóptero a tratar de tirar a Timba, eh! ¡Timba, te estoy viendo! ¡Buena, Timba! ¡Buena, Timba! ¡Buena, Timba! ¡Estoy golpeando, papi! ¿Voy a llegar al final? ¡No! No creo que llegues. ¡Uy, va a Timba, loco! ¡No! ¡Contra mí no, tonto! ¡Contra el Timba! ¡Qué mal! ¿Ya te habéis hecho ir más malos con el helicóptero? ¡Yo no, mira! ¡Ya lo sé controlar! ¡Ya lo sé controlar! ¡Ya lo sé controlar! ¡Venga, vega, 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 vega! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Arriba, para arriba! ¡No! ¡No, casi! ¡Casi no, loco! ¡No! ¡No! ¡Tiene el otro ya! ¡Loco, el Timba se lo va a pasar! ¡Se lo va a pasar! ¡Se lo va a pasar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Qué suerte tienen algunos! ¡Ah, mira! ¡Es de aquí se ve! ¡Madre mía, se está cayendo! ¡Vamos, vamos, vayamos, vayamos, vayamos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Quiero subir! ¡No puede 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 subir! ¡Está bugeado, loco! ¡Está bugeado! ¡Mira cómo cae! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Que con para caídas, primo! ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por él! ¡Me voy a mi casa! ¡Adiós! ¿Dónde está? ¡Va a estar para caídas! ¡Ey, va a estar para caídas! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Está aquí abajo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya ha muerto! ¡Lo veo contra una piedra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! ¡Vale, vale, Mike! ¡Te sigo, eh! ¡Hay que pasárnoslo ya! ¡Vale, vale! ¡Pidazo de victoria! ¡No! ¡Me cago, loco! ¡Vale! ¡Te estoy siguiendo, Mike! ¡Mi alma está contigo, loco! ¡Voy a disparar! ¡No, no! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Voy a muerte! ¡Voy a muerte! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está, ahí está! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que están locos ahí! ¡Te veo! ¡Vale! ¡Dale! ¡Mike! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo no puedo disparar! ¡Tranquilo, sí! ¡No hace falta! ¡No hace falta, loco! ¡Se murió! ¡Vale, Mike! ¿Está listo para ver mi lifehack? ¡Ahí están los dos! Si ves a las dos mosquitas que están por ahí al fondo, ¿no? ¡Somos las mosquitas, baby! ¡Mira, mira, mira! ¡Agua! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué sucio! ¡Eso es trampa! ¡Es una trampa! ¡Vaya, vito! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Los, los cohetes! ¡Se han acabado los cohetes, papu! ¡Qué ratas, qué ratas! Bueno, voy allá, 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 voy allá. ¡Mate a uno, Mike! ¡Ya mate a uno, por lo menos! ¡Eres un perro desagradecido! ¡Corre, Véctor! ¡Corre! ¡Vamos, mayo! ¡Vamos, mayo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh! ¡Me pueden matar! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Cuidado, cuidado con ese! ¡Cuidado con ese! ¡Muy bien! ¡Han llegado! ¡Se ha reventado la cabeza contra el marco de la puerta! ¡Pero loco, qué noobies! Solo hay una palabra para eso. Idiotes. Vale, Mike, te sigo. Vale, Mike, te sigo, te sigo, te sigo. Piensa que es muy difícil usar helicóptero. Si vamos despacio, no nos van a tirar. Vale. Fira que son malos. Vale, vale. Estoy siguiendo, estoy siguiendo tu consejo, eh. De irme así. Oye, y aquí la puerta. Deje apuntar, deje apuntar. Voy apuntando la puerta. Sigue, sigue el consejo, sigue el consejo. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Si no vais, si no lo habéis dado a nadie en todo este tiempo. ¿Por qué van así? ¡Oh, por Dios! Víctor, por favor, no me tires, eh. Por una vez en tu vida, por favor, hazme caso, loco. Está encima de ti. Se va a caer solo. ¡Está bajando, cuidao, cuidao! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Ven, vente del autobús! ¡Se cae solo! Tengo miedo, tengo miedo. ¡Se cae solo! ¡Nos va a caer solo! ¡No, está bajando, está bajando! ¡No confías en mí! ¡No confías en mí! ¡No confías en mí! ¡No confías en mí! ¡No! ¡No subas, idiota! ¡No subas a la caja! ¡Uy! Ahora tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado, porque ahí al bajar te puedes caer fuera. ¡Uuuh, loco! Qué trucazo, ¿no? Bien, 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 bien. ¡Loco, es el más pro, es el más pro! Muy bien, mayo, muy bien. Estoy salvando la partida, loco. Sí, cómo no. Venga, Víctor. ¡Ay, yo he aparcado! ¡No, no he aparcado! ¡No, Víctor! ¡Te puedes parar ahora mismo, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Avanta, ahora estás libre! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! Todos están confiando en mí ahora mismo, loco. ¡Queda como la mitad! ¡No! ¡Lo has hecho! ¡Lo aparqué! ¡Lo aparqué! De gasolina. Estás tonto, Rino. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡No, mayo, 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 mayo! ¡Uy, uy, uy! Pensé que Timba se iba a explotar o algo. Mira para abajo, que Timba se está matando solo. Ya, ya lo estoy viendo, lo estoy viendo ahí. Estaba a punto de matarse solo con… Vale, vale. Con lo verde. Una maniobra arriesgada, pero… Voy a llegar, eh. Voy a llegar, loco, voy a llegar, eh. ¡Ya casi llegas! ¡Ya casi llegas! Doy un salto aquí mortal. Doy un salto mortal, a ver si puedo. Vale, pero acércate más, acércate más. Es el reto final, es el reto suicida. Ay… Toma. Está un salto mortal. ¡No más! ¡Qué pedo, loco! ¡Me cago en este mapa, loco! Es muy difícil, loco. Ya lo venía, loco. Salto mortal, tú lo has dicho. Salto mortal, está muerto. Sabíamos que lo lograrías. Al menos lo intentaste. ¡Ganamos, primo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Me tocó con el peor team, loco! ¡No me lo puedo creer! Es que… ¡Si no habéis hecho nada! ¡Olé, ole! ¡Olé, ole! ¡Sangre! Te estoy viendo, Tolino, tranquilo. Venga, vamos a agarrar un coche. Los tenemos aquí que son muchos colores. Voy a agarrar el color verde, papu. Allá voy, allá voy. Vamos por ellos. ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy yo, Tolino, podemos. Tranquilo, Mayo, que vamos a ganar. De color verde, ¿no, Mayo? ¡Eh, pero no me maten! ¡Uy! Yo de ti, Trolino, iría al primero. ¿Qué? ¡Vamos, Mayo! ¡Cuidado con los agotilladores! ¡Que están con el mejor jugador de GTA! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy para allá, voy! ¿Dónde están? ¡Ahí están, ahí están, papus! ¡A un lado! ¡Corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, porque no tienes que bajar! ¡Que no tienes que bajar, tonto! ¡Tengo que atropellarlos! ¡Te van a matar! ¡Te van a matar, tonto! ¡Te van a matar, tonto! ¡Pero que no, pero que los pongo! ¡No! ¡Una mina! ¡No, que ha explotado, tú! ¡No! ¡Víctor, Víctor! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Para abajo, para abajo! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡Mayo, que somos amigos! ¡Eso es un montón de patarañas! ¡Para, dispara! ¡Me quieren matar! ¡No! ¡Me matan, loco! ¡Pero que son los mejores! ¡Primera ronda perdida contra mi hijo! ¡Pero si es que no me ha ayudado! ¡Vale! ¡Ahora sí tenemos que, ahora nosotros asesinarlos! ¡Tenemos que hacer la venganza, papu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Tantilo que ahora nos vengamos bien! ¡Vale, vale! ¡A ver! ¡Pues no vamos a venir nosotros! ¡No queremos morir! ¿Los ves? ¡Sí! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Vale con el poete! ¡Que no, que no! ¡Dale, dale! ¡Ahí le doy! ¡No! ¡Poete fijado, papu! ¡No tengo un cohete fijado, tengo un cohete fijado! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Viene Víctor! ¡Viene Víctor! ¡Ayúdame, Mayo! ¡Estás ayudando! ¡Uy, corre, corre, corre! ¡Me tiro! ¡Uy! ¡Se fue Víctor! ¡Se fue Víctor! Oye, montonco… Se ha hecho caquita, se ha hecho caquita. Se ha hecho caquita. ¿Sí? Unos momentos después… A ver, ¿dónde están? ¡Papu! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cuidado! ¿Qué viene? ¡No, Mayo! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No, no, no, no! ¡Reventéis! ¡No, no, no! ¡Se va, se va el cagón! ¡Se va! ¡Hasta luego, imbéciles! ¡Papu! ¡Ahí vamos, Víctor! ¡No! ¡Cuidado, no! ¡El Trollino, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero cómo es que sigue vivo! ¡Qué trucazo, ¿no? ¡Cómo es que sigue vivo! ¡No! 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 ¡Trollino! ¡No! ¡No! ¡No voy a vengar, Papu! ¡No! ¡No murió el Mayo! ¡No murió el Mayo! ¡No voy a dar con mi AK en el mero cristal, que yo sé la habilidad de este carro! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Buena, Mayo, buena! ¡Buena, buenísimo! ¡Toma, Mondongo! ¡Víctor, solo quedas tú! ¿Quedas tú, Mondongo? ¡Víctor versus el Mayo 97! ¡No voy! ¡Que Dios se apiade de nosotros! ¡No voy! ¡Papu! ¿Dónde estás? ¡Estás ahí de ratilla, eh! ¡He salido del coche! ¡No! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasó, Víctor? ¡Qué bueno es! ¡Vamos! ¡Vale, Trollino! ¡Vamos empatados! ¡Papu! Estás del otro lado tú, eh! Sí, sí. Estoy ya… Que voy a subir casi, eh. ¡Espera, espera! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Vamos! ¡Ya voy, ya voy! ¡Hola, tú! ¿Qué es eso que estás explotando ahí? ¡Ven aquí! ¡Alextrem! ¡Hola! ¡Corre, Mayo! ¡Chove! ¡Que estoy subiendo! ¡Que estoy subiendo! ¡Que estoy subiendo contigo! ¡Ayúdame! ¡Que estás por aquí escondido! ¡Toma! ¡Una piña! ¡Mátale, mátale, mátale! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Que vienen! ¡No, no! ¡Ya me he caído! ¡Qué tonto! ¡No! ¡Mátalos, Mayo! ¡Mátalos! ¡Que me reviento! ¡Retirada, retirada, retirada! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Retirada, retirada! ¡Qué mal! ¡Mira el Mayo! ¡Mira el Mayo como lo intenta! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Casi! ¡Víctor! ¡Hacemos! ¡Me dices cuando te estés subiendo, troll y no! ¡Qué pedo! ¡Cae una barrera! ¡Eh! ¡Hacemos nuestra... ¡Hacemos nuestra... ¡Vamos a darle una trampa! ¡Vamos a hacer una trampa! ¡¿Quién me tiró?! ¡Qué maldito! ¡El que me mató! ¡No! ¡Jajajaja! ¿Qué pedo? ¿Cómo ha puesto? ¡Me tiró un hendero cristal! ¡Yo qué sé! ¡Venga, Trollino! ¡Te estoy mirando! ¡Eres la esperanza, papu! ¡Mira, que ahí hay una barrera que sube! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo a mí, trollino! ¡A primera fase! ¡Vamos, tío! ¡Trollino! ¡Trollino! ¡En serio! ¡En serio! ¡Me comió otra vez la barrera esta! ¡Ya voy, papu! ¡Ya voy! ¡Vamos, ven, ven! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero otro problema! ¡Pero qué maljo eras! ¡Que soy mejor jugador de GTA! ¡Te ha dado la mera cholla! ¡Noooo! ¡Buena, mi mamá! ¡Perdido! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí me la van a pagar! Voy a sacar mi poder. Eso jamás había pasado. ¡Vete por acá, vete por acá! ¡Vete este list dirigido! ¡Ehh! ¡Estoy yo listo con el Franco, eh! ¡Mira este tiraco! ¡Uy! 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 ¡Distráelos, distráelos, distráelos! ¡Los estoy distrayendo! ¡Los estoy distrayendo! ¡Dale, dale! ¡Que allá voy yo! ¡Cuidado! 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 ¡Uy! ¡Cuidado que casi me matas! ¡Casi me matas! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Cuidado! ¡Ola! ¡Cuidado! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Está aquí, Mondongo! ¡Cuidado! 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 ¡Me locootón! ¡Le pincho en las ruedas! ¡Uy! ¡Dale, dale! ¡Vamos a darle! ¡Que no, que no! ¡Que no me matáis! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo con el fracotirador! ¡No puedo dar! ¡No puedo dar! ¡No, no, no! ¡Es para acá, asqueroso! ¡Ves para acá! ¡No! ¡Mátalos, Mondongo! ¡No! ¡No! ¡Tolino! ¡Una eternidad más tarde! ¡Lanza cohetes para ti! ¡No! ¡Tolino! ¡No! ¡Tolino! ¡No! ¡Que no lo matas! ¡Eres muy malo! ¡Vete, Mondongo! ¡Te estoy esperando! ¡Voy! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Pero lo haces, Mario! ¡Eso no vale! ¡Pero! ¡Dios, soy el mejor jugo! ¡De GTA, loco! ¡No ha visto! ¡Maldito headshot, loco! ¡Es el mejor jugador de GTA! ¡Soy el maldito mejor! Bueno, segundo mejor, Papu. Eso, eso. Y me agrada este chico. ¡Tolino, voy a agarrar tu coche, el Naranjita, Papu! Ahí voy. Eso, eso, confúndelos. Los voy a confundir, los voy a confundir. Nosotros nos quedamos aquí y nos saldremos. No los podréis matar, pringaos. ¡Eso! A ver cómo nos matan ahora. Vamos a saber quiénes somos. Ya verás. ¡Otra vez la barrera! ¡Qué barrera! ¡Dios mío! ¡La barrera cae al principio en la rampa! ¡Es una trampa! A ver, dejamos si aquí no hay una. A ver. No, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay. ¡Allá vooooooooy! ¡Ah! ¡Adaco! ¡No me reviestas! ¡Eh, que está aquí el Tolino! ¡Ah! ¡Pero no está en el pantallo! ¡Dale, dale, Tolino! ¡Que está aquí el Tolino, dale, dale! ¡Dale, Tolino! ¡Atropealos, atropealos, Papu! ¡Eh, Papu! ¡No! ¡No, chaval! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Operación hormiga! ¡Operación hormiga! ¡Operación hormiga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Va, yo, ayuda! ¡Se estoy viendo, se estoy viendo, se estoy viendo! ¡Uy, uy, uy! ¡Para! ¡No! ¡Es una suicida! ¡No! ¡Para con esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Dónde? ¿Dónde estaré, mondongo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estaré? Estoy aquí esperándote. O sea, que estaba campeando en vez de ayudarme. ¡Como el cobarde que soy! ¡Estoy campeando, pero es por una buena causa, loco! ¡Eh! ¡Para! ¡Toma, toma! ¡Venga, venga, mando! ¡Que avientale! ¡Que avientale! ¡No! ¡Toma! ¡Que estoy! ¡Mayú, loco! ¡Eso sí es The Gangsters! ¡The Gangsters! Oye, no, tengo un plan. Tengo un plan, papu. ¿Qué plan, qué plan, qué plan? Vamos a poner un montón de estas cositas. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira esto, mira esto! ¡Mira esto! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Uy, pensé que se bajaban. Mira, sí, ¿estás viendo? Tengo que llenar todo esto de puras minas de estas, mira. Vale, nosotros no vamos de momento, ¿vale? ¡Hola! ¡Qué buen plan! Sí, 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 llena, llena, llena todo, llena todo, llena todo. ¡Llenadlo, llenadlo! Sí, estamos llenando aquí, pero estamos llenando una parte solamente. Creo que yo las cojo si paso por encima. ¡Que nos quedamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero explótala! ¡Las exploté! ¡Esplótala! ¡Moldo, moldo, moldo! ¡Ahí viene! ¡Ven aquí! ¡Vamos, pringao! ¡No me importa! ¡Ven aquí, mayo! ¡Hágame el coche, si eres valiente! ¡Nooo! ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡Aviéntale! ¡Aviéntale! ¡Nooo! ¡Viene! ¡Loco, no! ¡Te me atropellaan! ¡Plan B, plan B! ¡Saca, saca tu pistola! ¡Mondongo! ¡Plan B, plan B, plan B! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Mira, mira, papu! ¡Bájate del coche, si eres valiente! ¿Quién, yo? ¡Bájate del coche! ¡No bajes! ¡No bajes! ¡No bajes! ¡Gracias! Voy a por el coche. ¡No! ¡No, no! ¡Toma! ¡Has matado a Tolero! ¡Toma, hemos ganado, papu! ¡Sí! ¡Asqueroso! ¡Que caíste en el juego de trolino, papu! ¡Ahí le distraje, le distraje, aposta! ¡Vale! ¡Ganamos! ¡Cuacuac! ¡Uh! ¡Somos los mejores jugadores que te hagas! ¡Somos los mejores! ¡Mis! ¡Vengan a YouTube! ¡Aquí el video 97, chicos! ¡En un nuevo video de GTA V con los compas Mondingas! ¡Hola! ¡Y Rius! ¡Y Víctor! ¡Vamos a darle, papu! ¡Vamos a darle! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No dale eso! ¡Hola! ¡Que estoy aquí! ¡Que matas a Rius! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Rius, que me caigo! ¡Ayúdame! ¡Ala! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Vale! ¡Qué guay nada! ¡No! ¡Lo has apachurrado, papu! ¡Que me has apachurrao! ¡Oh, pobrecito! ¡Vamos, vamos, Montoro! ¡Vas a pillar, Mondingas! ¡Uh! ¡Vale, está ahí, ahí, ahí! ¡Con el RPG! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Vale, buena! ¡Venga, tengo que irme! ¡Buena, buena! ¡Hola! ¡Hola, Cosmina! ¡Hola! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No puede! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga, hazme! ¡No! ¡Mario! ¡Pero, Mondongo! ¡Pero, Mondongo! ¡Pensé que el carro me cubría! ¡Qué caca! ¡Dale, Rius! ¡Tú puedes! ¡No importa! ¡Estoy aquí con tu alma, papu! ¡Hala! ¿Qué está haciendo Mondongo en el carro, bro? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ve a por él, ve a por él, ve a por él! ¡Ve a por él, ve a por él, ve a por él! ¡Y esa pistola, bro! ¡Y esa arma, Parker! ¡Oh, por Dios! ¡Ven aquí, mano a mano! ¡Venga, un cuchillo! ¡Saca un cuchillo! ¿Dónde está? ¿Pero qué haces tú, imbécil? ¡No! ¡Perdedor como lo que somos! No, hombre. Unos genios. ¡Vamos, papu! ¡A darle! ¡Esta es la revancha! ¿Dónde está? Yo no sé por qué estáis tan emocionados. Si vais a perder igual. ¡Ajá! Sí, sí, sí. Lo estamos esperando. ¡Venga, tontines! ¡A por ello, Mondongo! ¡Sin sacrificio! ¡No puede haber victoria! ¡Ya vamos con cobrinos! ¡A la rampa lateral! ¡Para caer encima de ellos! ¡Ale, dale, dale! ¡Mírame, mírame, 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 mírame! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va! ¡Se va un poquito en la frente! Estuvo cerca. ¿Y Mondongo dónde está, bro? ¡Que no lo veo! ¡Ah! ¡Deben mirar bien! Está de rata, está de rata escondido. ¡Está de rata escondido! ¡Vamos a matar las nubes! que asco como el cobarde que soy victor de el victorcito pues claro que voy papu vena que reo toma no reo no no por un momento ahora no 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 sin comentarios eso es un montón de patarañas vale rio somos unos paquetes pero tenemos que remontar pagui la única forma de remontar si yo voy al otro lado en donde está el avión esa es la misión ahora rius ven te sigo te sigo me estan explotando yendo por supuesto que te explotamos chaval lo vas a secreto lo vas a secreto eh lo han descubierto ¡Lo han descubierto! ¡Rius, venga! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Venga, venga, venga! ¡Súbete, súbete, Rius! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Ve, ve, ve! ¡Confío en ti, papu! Bueno, no conocen quién confía, si es el enemigo o tonto ¡Que diga mayo! ¡Que diga mayo! ¡Está un poco paquete! ¿Me dejas pasmado con tu inteligencia? ¡Venga, Rius! ¡Despega! ¡Despega! ¡Baila como la gallina que eres! ¡Corre, papu! ¿Pero qué están haciendo? Bueno, va un poco lento, pero bueno, no pasa nada ¡Ya va bien! ¡Qué mal! ¡Eh, que el mayo no está en el avión! ¡Que el mayo no está en el avión! ¡No está en el avión! ¡Por qué estoy aquí, ratillas! ¡Es una trampa! ¡No vale salir del coche! ¡No vale salir del coche! ¡O te reviento! ¡O te reviento! ¡No! ¡Qué suerte tienes! ¡Qué suerte tienen! ¡Qué suerte tienen los que nos trañan, bro! ¡Hala, dale! ¡Rius, Rius! ¡Tú para, Rius! ¡Tú para, Rius! ¡Dipare! ¡Están listas, cucarachas asquerosas! ¡Qué buena, Rius! ¡Qué buena! ¡Me ha reventado! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete, subete, subete a mi carro! ¡Vamos! ¡Mondongo, pero disparale! ¡Que está abajo, que está abajo, mondongo! ¡Que está abajo el Rius! ¡Dipare, rápido! ¡Vente, vente, vente! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, no! ¡No me puedo creer! Esto que entra entre Mondongo... ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Y el mayo de 27! ¡Que Dios se apiade de nosotros! ¡Allá voy, ratilla! ¡Uy, bueno, iba! ¡El mojo para al lado! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Allá voy! ¡Vamos, mayo, vamos, mayo! ¡Vale, vale, vale! ¡La segunda es la vencida, bro! ¡Allá voy! ¡Mondongo, ¿dónde estás? ¡Ahora voy a tener ruedas! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Mondongo! ¡No! ¡¿Dónde vas allá?! ¡No, no me tiras! ¡No! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale! ¿Qué hace? ¡Que se va a tirar solo! ¡Se puso nervioso, loco! ¡Es que así no se puede! Bueno, bueno. Esto va dos a uno, pero no pasa nada. Porque ahora va a ir dos a dos, papu. ¡Venga, paquetitos! ¡Eso sí es de Cáncer! ¡Vale! ¡Los estamos esperando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Los estamos esperando! ¡Sí, sí, sí! ¡No estamos viendo nada! ¡No, no, no! ¡Para nada! ¡Sólo hay una palabra para eso! ¡Idiotes! ¡Hala, hala! ¡Que ya vienen! ¡Ven, ven! ¡Están cayendo! ¡Ven, ven, ven! ¡Es una idea de asalto! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ajajajaja! ¡Uy! ¡Ha saltado! ¡Ha saltado! ¡No me lo creo! ¡No, Mondongo está vivo, bro! ¡No me esperaba eso! ¡Le disparo! ¡Lis, disparo, Lis, disparo! ¡Lis, disparo! ¡No! ¡A la ponga esa! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, Rius! ¡Cuidado! ¡Huele, Mondongo! ¡Huele, Mondongo! ¡Vamos, venga, la pistola! ¡Toma, toma, toma! ¡Mora, muera, muera! ¡Uy, bro! ¿Qué es esto? ¡Uy, bro! ¡La arma, hacker! ¡La arma, hacker! ¡Vale, vale! ¡Usala, vale, Rius! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, que se vea la maldita potencia! ¡Pero deja que venga! ¡Deja que venga de frente para que le des! ¡Bien pensado, Woody! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Diooooh! ¡Tonto! ¡Uy! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Tonto, tonto, 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 tonto! ¡No, no, no! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¡Amarcado, marcado, marcado! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale ahí, mondongo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Vamos! ¡Dale ahí! ¡Toma, al fin! ¡Madre mía, bro! ¡Para mí es que esa avioneta es más hacker que tu arma, Ryus! ¡Aguanta un huevo! ¡Madre mía, no revienta nunca, chaval! ¡Vamos, paquetines! ¡Vamos, Ryus! ¡Vamos, Ryus! ¡Vamos, Ryus! ¡Yo voy por aquí, yo voy por aquí, mayo! ¡Yo voy por aquí! ¡Yo voy por aquí, yo voy por aquí! ¡Por el caminazo típico! ¡Hola! ¡Uy, no llegué, no llegué, no llegué, Ryus, eh! ¡Politis! ¡Vamos! ¡Mallito, ven aquí! ¡Estoy a punto de ir! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero, montango! ¡Inútil, disparale! ¡A las ruedas! ¡A las ruedas! ¡Dala, no, no, no! ¡Ala! ¡Toma! ¡Ah, jajaja! ¡Qué tonto! No, 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 no. ¡No podía seguir disparando! Tranquilo, tengo minas de… ¡Ryus, Ryus, 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 Ryus! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Vamos a darle así! ¡Bum! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A cuchillo, a cuchillo, a cuchillo! ¡A cuchillo, a cuchillo! ¡Se he puesto las minas, se la come! ¡A cuchillo, a cuchillo, a cuchillo! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Oh, no! Papu, le reto algo. Le reto a que vengan aquí, aquí en la base y nos demos a golpes. A ver quién gana ahora sí, de verdad. ¡Las minas, son puñetazos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, dos, uno! ¡Ya, ya, voy, primo! ¡Ajajaja! ¡Toma! ¡Dale, dale, Ryus! ¡No me cae! ¡Ryus, dale! ¡No! ¡Dale, Ryus! ¡Uy, toma, toma! ¡Pero Dios, ayúdenme! ¡Vale, Mondongo, dale, Mondongo! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡No, me está dando! ¡Toma! ¡No! ¡Lo ha descuellado, Papu! ¡Eso no valía! Le cortaron la garganta de aquí a acá. Vale, Ryus, tengo un plan. Aquí podemos perder o podemos ganar, Papu, ¿eh? ¡Vamos! Sí, 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 sí. Esos son los planes que más me gustan. Voy a poner una mina de proximidad. ¡Súbete conmigo, Bayo! ¿Me subo, me subo, me subo contigo? ¡Vale, Dios mío! Papu, tengo unos nervios. ¡Tenemos que ganar, Ryus! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Ah, ya, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí están! ¡Vale, ahí están! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le tenemos que dar! ¡La sorpresa! ¡Dale, dale! ¡Espara! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Ryus! ¡Eres el maldito mejor! ¡Eres el maldito mejor! ¡Eres el maldito mejor, bro! ¡Eres el maldito mejor! ¡Hemos ganado! ¡Eres el maldito mejor, Ryus! Así que, si les da un video, aquí en su bonita red, ya sé que es el bastante. ¡Vamos a otra ocasión! Y... ¡Hasta luego, Papus! Mis pareces, yo me quedo aquí el video 97. ¡Vamos, chocando un nuevo video! ¡De GTA! ¡Una carrerita troll con Víctor y Raptor! ¡Y el maldito! ¡Hola, Papus! ¿Cómo están? Juan Control, ¿cuánto trolea esta carrera? ¡Está súper troleadora! ¡Venga, vamos, Papus! ¡Tengan mucho cuidado, eh! ¡Sí, el maldito! ¡Hola! ¡Pero por ahí no es! ¡Ya la ha... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La presil! ¡Vamosos! ¡Vala! Es que hay que ir para atrás, para no ir para allá. ¡¿En serio?! ¡Hola, de verdad! ¡Atrás está... ¡Eee! ¡Atrás está el spawn! ¡No vale, no vale! ¡Que yo te he ayudado! ¡No! ¡El Raptor! ¡Qué asco! ¡Maldita carrera troll! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a ver si agarrar potencia, Papus! ¡Vamoooos! ¡Uh! ¿Cómo potencia se hará esto? Creo que por enfrente no es, eh, Papus. ¡Ela! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Es verdad! ¡No! Y dale con eso... ¡A ver, chicos! ¡Déjenme chocarme y vamos a estar tranquilos, bros! ¡A ver! ¡Eh! ¡A ver, por dónde! ¡No! ¡A ver si es... ¡Es por ahí, sí es cierto! ¡Es por ahí donde te dijo... ¡Por donde te dijo Víctor! ¡A ver! ¡Lo sabía, soy el macho! ¡Ey, sí es cierto! ¡Es por aquí! ¡Es que nunca puedes trolear a un troll! ¡A ver, Papus! ¡Con tranquilidad hay que hacer esto que es un mapa muy troll! ¿Vale? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Listo! ¡Ahí está el checkpoint! ¡Por aquí! ¡Yo voy por el otro lado! ¡Yo voy por el otro lado! ¡A ver si es por acá! ¡Uuuh! ¡Yo me acuerdo de Víctor! ¡Ya me acuerdo de Víctor! ¡Ya me acuerdo de Víctor! ¡Se cae! ¡No! ¡Se me queda el agua, loco! ¡No! ¡Qué mal! ¡A ver, a ver! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy por mi camino! ¡Voy por mi camino! ¡Voy, ánimo! ¡Allá voy! ¡Ahora, ahora! ¡Lo hago! ¡Lo hago! ¡Lo hago! ¡Pero ese no es! ¡Qué maldito troleada! ¡Es el de la derecha! ¡Es el de la derecha! ¡No me lo creo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Allá voy, papus! ¡Yo sé que voy en el último lugar! ¡Pero no pasa nada! ¡Seré el más noob de GTA! ¡Lo que es lo que un hombre hace! ¡Pero ahora! ¡Los voy a alcanzar, loco! ¡Allá voy! ¡Uuuuuh! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Papus! ¡Allá! ¡Hoy ha llegado! ¡Hoy ha llegado! ¡Hoy ha llegado! ¡Uuuuh! ¡Hoy ha llegado! ¡Woooh! ¿Cuál sería el correcto? ¿Cuál sería el correcto? ¿Cuál sería el correcto? ¡Rosa! ¡Mi color favorito! ¡Vamos a Rosa! ¡Venga! ¡El de Víctor! ¡Eso es un montón de patarañas! ¡Se ve con mala pinta la verdad el rosa! ¡Cuidado Raptor! ¡Se ve realista! Parece ser... Puede ser porque se ve difícil de hacer ¡Si, si, si, si! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Fulgas! Confío en ti, Víctor, que es el rosa ¡A ver, vamos a ver! ¡Claro que es! ¡Claro que es el rosa! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Será el rosa! ¡Yo creo que sí! ¡Sí es, sí es, Víctor! ¡Es el rosa, Raptor! ¡No, vaya, no, vale! ¡Feliciendo el funel! ¡Allá voy! ¡Será el correcto, bro! ¡A ver! ¡Claro que es! ¡Aaaaaaaah! ¡Eso! ¡No lo es! ¡No lo es! ¡No lo es! ¡Cómo no es! ¡Pero qué mojón! ¡No es de rosa! ¡No! ¡Esto es súper fácil! ¡No es ninguno de estos! ¡Hay que lanzarlo simplemente! ¡Que Dios se apiade de nosotros! ¡A ver, lánzate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala, claro! ¡Esto es lo troll! ¡No es verdad! ¡Ah! ¡Pero no me empuje! ¡Je, je, 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 je! ¿Le seguimos el juego a Raptor, que es el rojo, o probamos con otro? Mira, hacemos una cosa. Id vosotros al rojo y yo te espero. Unos momentos después… Yo estoy yendo aquí por el rojo. Quiero ver. ¡Eh! ¡Que sí es, Raptor! ¡Sí es! ¡Aquí está el spawn! ¡Pero si no hay salida! ¡Pero si no hay salida! ¡Pero aquí está el spawn! ¡Es raro, ¿no? ¡Spawn! Yo no podría resolver este misterio. ¿Y usted? ¿Eh? Oye, sí es cierto. ¿Y si tenemos que regresar? Bien pensado, Woody. ¡Es verdad! ¡Ya veo la meta! ¡Veo la meta! ¡Es verdad! ¡Ya veo la meta en el mapa! Y ahí está… ¡Uy, yo creo que estamos que regresar, eh! ¡Una eternidad más tarde! ¡Oye, si era aquí! ¡Si era aquí, eh! ¡Pero, tío! ¡No puedo pasar! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Por trolearme! ¡Por trolearme! ¡Aquí está el spawn! ¡Me tiro! ¡Pero! ¡Vamos! A ver, Víctor, te digo… ¡He caído! ¡Te digo que me quería hacer el raptor! ¡Me quería trolearme! ¡Me quería tirar para regresarme hasta atrás! ¡Pero adivina a quién le salió el tiro por la culata! ¡Al pobre raptor! ¡Inteligente, ¿no? ¡Eh! ¡Aquí hay una… ¡Bro! ¡Aquí hay una flecha a la izquierda! ¿What? ¡Aquí, mira! ¡Dice que a la derecha! ¡Aquí es donde estoy yo! ¿Ya viste? ¿A la derecha? ¡Sí, sí, sí! ¿Aquí tiraste al agua? ¡Yo creo que sí! ¡Nada puede mal ir, Sal! ¡Hay como una cosa invisible! ¡Hala! ¡Es verdad! ¡Ya lo he visto! ¡Mira raptor! ¡Ven! ¡Ahí es! ¡Acá a la derecha! ¡A ver! ¡Hay una cosa invisible! ¡Es verdad! ¡Es una cosa invisible! ¡Eh! ¡Ahí está la meta! ¡Ahí la veo! ¡Tenemos que caer ahí! ¡Pero cómo vamos a caer ahí! ¡Es imposible! ¡No me esperaba eso! ¡Oh! 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 ¡Hola, papu! ¡Empújame, Mayo! ¡Empújame! ¡Empújame! ¡Ayuda! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero tío! Vale, creo que llegó, creo que llegó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero Mayo! ¡Qué manera de empujarme es esa! ¡Qué asco! ¡Lo siento! ¡Te quería empujar bien! ¡Raptor va a ganar el Mayo 97! ¡Ya sacaste el boleto otra vez! ¡El raptor está ahí de también como yo! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale, raptor! ¡Tú puedes! ¡Ahí los empujo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí va! ¡Jajaja! ¡Yo tiro para atrás! ¡Yo tiro para atrás! ¡Yo tiro para atrás! ¡Yo tiro para atrás! ¡A ver, esperen! ¡Esperen! ¡Eso tuvo que doler! ¡Papu, papu! ¡Esperen! ¡Casi lo hago! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh, vaya hombre! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Raptor, hazlo, hazlo! ¡Ahí lo haces, ahí lo haces! ¡Ahí lo haces! ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! ¡No, Mayo no me empujes! ¡Mayo, por favor no haces impésil! ¡Mayo, no haces impésil! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No! ¡Va doler! ¡Ahí, ahí llegas! ¡Ahí llegas, tonto! ¡A ver! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Necesito que me empuje alguien! ¡Vale, a ver! ¿Qué necesita, Mayo? Necesito que alguien me empuje pero que esté como por mi derecha. No arriba de mí, a mi derecha. Y que me empuje hacia enfrente. ¡No! ¡No! ¡No, Papu! Mira, estoy aquí. ¡No! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hare como que no vi eso! ¡Ya lo tengo! ¡No! ¡Tengo que hacerme como de lado, Raptor! ¿Sabes cómo? Como empujarme de frente. ¡Ahí, ahí, así, así, así! ¡Más fuerte, Raptor! ¡Tú puedes! Ese es un verdadero hombre. ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡No! ¡No llegué! ¡No! ¡Bro! Creo que yo sí. ¡Yo sí! ¡Sí! ¡No! 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 Papu, si llegó el Raptor. ¿Cómo has llegado? Simplemente cayendo donde tú estabas. Tenías que lanzarte un poquito más rabia, simplemente. ¡Maldición! A ver, tampoco es quien se la acaba primero. Es acabarla. ¿Sabes lo que te digo? No, ya, pero el primero. Eso es que la acaba primero, ¿no? Eso es verdad. ¡Ah, ya voy! ¡Ay, yo creo que tengo un problemilla! ¡Sí! ¡Ya lo vi! ¡Ay, yo tengo un problemilla! ¡Ay! Solucionado. ¿Y de aquí cómo se hace, Raptor? A ver, dime cómo. A ver. Estoy viendo. Estoy viendo. Estoy viendo. Creo que ya no hay solución, la verdad. Creo que me quedo aquí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Mayo, te ayudo! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Ahora! ¡Date la vuelta! ¡Date! ¡Date! ¡Aaah! ¡Sí, me caigo! ¡Me cago en todo! Se caga en todo lo cagable, tío. Se caga en todo lo cagable. ¡Oh, pobrecito! Sí, tenemos que caer para la derecha, ¿no? En pocas palabras. ¡Ajá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Así, así, así, así! ¡Raptor! ¡Ya le toca hacer! ¡Más bien, más bien! ¡Más bien, más bien! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vete, vete! ¡Písale! ¡Retiro! ¡Gano! ¡Gano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Me quedan 27 segundos! ¡Mario es un huevo codrino! ¡Ahora, ahora, Mario! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Ahora, eslácate! ¡Lácate, si adónde está la meta! ¡Pera, pera, pera! ¡No! 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 ¡Y voy a ir a directo, bro! ¡Sí! ¡Completamos el Man Patrol! Tercer lugar, pero bueno, no pasa nada. Quedas de tercero, de tres. Así que si les ha gustado el video, dejen su manita arriba, ¿saben? ¿Qué? ¿Sabes bastante? ¡Vamos a la descripción! Y... ¡Hasta luego, papus! ¡Hasta luego, chicos! ¡Un nuevo video con los compas! ¡Eh! ¡De dos versus dos! ¡Un RPG versus carros blindados! ¡Tipa, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Métete, que no estás disparando! ¡Corre, tipa! ¡Corre, tipa! ¡Me voy a pinchar! ¡Me voy a pinchar yo a tu primo! ¡Date de pala! ¡Bro, bro! ¡No puede ser! ¡Para que nos pinchen afuera! ¡Mira, mira, mira! ¡Más fácil es más fácil así! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué hacen, qué hacen! ¡Mira, mira! ¡Dale, bro, dale, bro! ¡No te vienes! 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 ¡Tira, no te vienes! ¡Nos ha llegado! ¡No ha llegado, loco! ¡Si es que no tengo ruedas! ¡No tengo ruedas! ¡Yo voy! ¡Me voy a pinchar el pie! ¡Yo voy! ¡Tiene que llegar! ¡Tira granadas! ¡Adiós, tira! ¡Granadas, granadas! ¡Granadas! ¡Granadas! ¡No me lo puedo creer! ¡Timba! ¡Timba, ¿pero qué es ahí abajo? Ayúdame, pringado No puedo, que no tengo ruedas ¡No me lo puedo creer, loco! Es que me tocó el peor equipo Me tocó el peor equipo, brother No soy el peor equipo Porque ahora, mientras tú no estás Puedo matarlos a todos ¿Por qué me tocó en el peor equipo? Va, venga, Timba A ver si esta la ganamos, loco Claro que si tú confías en mí Confía en mí que soy el mejor, Mayo Vale, ok Por lo que veo, Timba, hay muchas pistolitas Y tenemos un lanzacohetes guiado Y... ¡Ah, que usan nuestras armas! Solo tenéis, solo tenéis diez balas, eh ¡Mira, mira, 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 Mayo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Oye, que hay balón de fútbol y bolos aquí ¡Viene Ríos, viene Ríos! ¡Voy a matar un balón! ¡Ahhh! ¡Hola! 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 No dejes de moverte, Ríos Que si no nos dan con los disparos Y están campeando, eh, las ratas, Timba Están campeando ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Han fallado otros! ¡No, no, no! ¡Sin munición! ¡Oye, no vale snipear, eh! ¡Oye! ¡Me está apuntando! ¡Me está apuntando! ¡No! ¡Soy malísimo! ¡Corre, Timba! ¡Corre, Timba! ¡Corre, Timba! ¡Corre! ¡Pues voy a por Timba! ¡Pues no voy a por ninguno! ¡Timba! ¡Tienes malísimo, tío! ¡Se mueve! ¡Ah, vale, vale! ¡Ya lo he encontrado! ¡Es que tal! ¡Estaba buscando mi! ¡Qué pedazo de arma! ¡Qué pedazo de arma tiene! ¡Qué pedazo de arma tiene! ¡Déjenlo en los comentarios si no es malardo el Timba, bro! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Le tiene un balón! ¡Le tiene un balón! ¡Le tiene un balón! ¡Un pedazo! ¡Toma! Toma, toma, tengo! ¡Toma, toma, toma! ¡Le estoy apatando! ¡Le estoy apatando, pero bien! ¡Tira! ¡No! ¡Uy! Casi, casi! ¡Aguanta! ¡Tengo que cambiar los tragos de arma! ¡Vente, vente, vente, muévete, muévete aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahora, ahora! ¡Venga, aquí, aquí! ¡Venga, aquí! ¡Mira! ¡Toma, toma! ¡Uno, lo ha matado! ¡Curre, corre! ¡Lo mataste, bueno eres, mayo! ¡Ríos! ¡No, no, no, no! ¡Tengo la pistola, Satanás del infierno! ¿Dónde estás? Estoy campeando, no sabes dónde estoy. Mira, allí, está allí. No sabéis dónde estoy. ¿Y la rata? ¡Se ha matado a tu equipo! ¡Venga, ven! ¡Ya hace mal! ¡Eh, viene, viene, viene! No saben dónde estoy. ¿Dónde está? ¡A mí me cae tú! ¡Abajo! ¡Me cago en tu prima la coja! ¡No, no! ¡No, te va! ¡Te va! ¡No, loco! Mayo, no me ha salvao. ¡Ay, ay, ay! ¡No te arremes mucho al borde, mayo! ¡Que te caes! ¡Voy a por ti, mayo! ¡Voy a por ti! ¡Estoy blindado! ¡Voy a por ti! ¡Dipara otra vez! ¡Que te mueres, mayo! ¡Que te mueres! ¡No, no, no, no! ¡No te va a la mano! ¡Uuuh! ¡Vamos ahí! ¡Buena, buena, mayo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Somos los mejores, jovenichis! ¡Va, venga, vamos, papu! ¡Vamos uno a uno! ¡Oye! ¡Tengo un hack! ¡Tengo un hack! ¡Tengo un hack! ¡Tengo un hack! ¡Vamos a tener un hack! ¡Tengo un hack! ¡Tengo un hack! ¡Listarad los hacks! ¡Antes de que se suba al coche! ¡Se suba al coche! ¡No! ¡Olo! ¡Uy! ¡No he llegado ahí! ¡Qué pelo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Otra vez hemos elegido el mismo color! ¡Mayo, bro! ¡Estamos tontos! ¡Me está dando con el snapper, bruo! ¡Toma! ¡Corre, corre, corre! ¡Têm for oye! ¡Venga, entre telos, tonto, entre telos! ¡Venganza, no! ¡Yegoo! ¡Voy a por ellooos! ¡No he llegado, mayo! Más en tu pringao Se me ocurre una idea Estoy aquí chavales A ver si podes conmigo Mira que rameo soy Que? Que? Como ha muerto El mago enmascarado lo logro de nuevo Tienen disparos Eso no vale Que no te vayas Que no te vayas ven No seas cobarde Pero no soy cobarde Venga va 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 y va timba Pero ven tu Mirame mirame Tu prima es mas rapida que tu Bueno mi prima no es mas rapida Donde esta? Esta aqui tu prima Oh no lo mataste que buena Que buena vamos Me ha dado con la rueda en la cabeza Lo mato vamos Que bueno Que grande soy macho Venga va 2 a 1 Nos faltan 2 mas El primero que gane 4 gana timba Vale vale me escondo Me escondo aquí con la Q Con la Q con la Q con la Q Tengo una idea Rios Que pringao quien No serás tu pringao Venga ve Bombardeao Bombardeamos Mira os voy a decir que os bombardeo Mirar encima de vosotros A ver donde Adios pringao Toma pringao ¿Quién es el pringao ahora? ¿Qué has hecho pringao? ¿Quién es el pringao ahora? Venga, sí, ¿quién es el pringao ahora? Pues vosotros eres pringao Sí, 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 claro ¡Cuidado, cuidado! ¡Pringao, dale, dale! ¡Oh! ¡Toma! ¡Bombardeo! 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 ¡Me lo quiero! Me ha reventado el maíz ¡Es tramposo, bro! ¡Está usando armas! ¡Está usando armas! ¡Qué trampaso! ¡Es un tramposo, brother! ¡Tienes que hacer que el río humano sea real, brother! ¡Para que te enojes! ¡Saca toda la furia! ¡Claro que no lo es! ¡No hace falta enojarse! ¿Dónde está río? ¿Dónde está? ¡Eh, eh, dale! ¡Río! ¡No! ¡Me cago en tu furia! ¡Ha hecho trampa! ¡Qué trampa! ¡No vale usar el arma! ¡No se vale! ¡Descalificado! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Descalificado! ¡Venga, va 2 a 2! ¡Eso nos acaba aquí! ¡Timba, qué carro te vas a agarrar ahora! El color, ¿qué color? Verde, vale, yo el amarillo ¡Ah, te han pinchado la rueda de las ratas! ¡Ahí está, ahí está! ¡No le he fallao! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Ya estás! ¡Ah! ¡Toma! ¡He llegado, he llegado, he llegado! ¿Y de qué te sirve llegar, pringao? ¡Buena, buena, buena! ¡Que si lo he parado, tonto, tonto! ¡Cuidado! ¡Protéjame! ¡Toma, toma! ¡Venga! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡No! ¡Qué chido, es como una rana! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no! ¡Tengo la llanta, tengo la llanta! ¡Cuidado, cuidao, cuidao! ¡No! ¡Te lo dije! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Vamos ganando, Timba! ¡Y adivina quién te va carreando! ¡El Mayuka! ¡Que empatar esto! ¡Que empatar esto! ¡O sea! ¡Mátalo, vámonos por ellos! ¡Venga, mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡Ni salir! ¿Dónde están? ¡Tíralo, tíralo! ¡Es que no tengo balas! ¡Ah, ya te vi, ya te vi! ¡Vale, vale! Yo creo que todas me quedan, ¿eh? Unas cuantas ¡Vale, vale, vale! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡No, Timba, Timba! ¡Uh! 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 ¡No, ya! ¡Ya no tengo misiles, bro! ¡No! ¡Oh! ¡Ya no tienen misiles! ¡Se me ha marcado! ¡No tienen misiles los fringados! ¡No, vengan aquí! ¡Mira, mira, mira aquí, Rius! ¡Mira, mira, Rius! ¡Eh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, Rius! ¡No, Rius! ¡Rius, no priva! ¡Rius, no priva! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Muy buena! ¡Muy buenísima! ¡Muy buenísima! ¡Pero Rius! ¿Viste Timba, eh? Y luego dices que no te carreo, eh? ¿Ha visto el van? Si lo ha hecho yo. ¡Sí, claro! ¡Mira, mira, mira, mira! 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 ¡Voy con la mina! ¡Eh! ¡He fallao! ¡Uy! 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 ¡Que como la ponga bien! ¡Ay, que me he bajado! ¡Corre, corre, corre! ¡Tata, lo maté ahora! ¡No, no vale, no vale! ¡Eh, que no vale reventar las ruedas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lo mato, lo mato! ¡La boca, chaval! ¡Adiós! ¡No! ¡Lo ha matado! ¡No, Mar! ¡No, Mar! ¡No, Mar! ¡No, Mar! ¡No, Mar! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, Mar! ¡Hemos ganado, Mar! ¡Son los mejores del mundo! ¡No se puede! ¡Son los mejores del mundo! ¡Venga! ¡A tu casa, Rius! Muy buenas a todas, a todas mis! ¡Mamícesis YouTube, aquí el mar de 97! ¡Estamos chocando en un nuevo video de GTA con el señor! ¡Y Víctor! ¡Y Mondongo! ¡Y Timbalo! ¡Y Timbalo! ¡Papu! ¡Ella está Papu! ¡Ya no hay que darme un cachet! Uy, me he caído ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dónde está Timba! ¡Hola, chicos! ¡Hola, tú! ¡Dispárale Papu a Mondongo! ¡Papu! A ver, lo que hay que hacer es matar a los coches, ¿no? Claro, debemos de matar a los coches y sobrevivir Si ellos los matan, pues ellos ganan la ronda, papu Así que debemos de asesinarlos Mi corazón tiene pura maldad Me debemos asesinaros, chetadísimos Mira que super armadura Ya sé, vamos super chetados, mira la armadura El Juggerna de este Saltad sobre mí, ya veréis, ya A ver, sí, sí, es lo que pasa ¿Qué le ha pasado? ¡Timba, qué tonto! ¡Mondongo! ¡Uy! ¡No! ¡Víctor, qué te ha pasado, papu! Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo ¡Disparale, disparale! ¡Dispárale, disparale! ¡Yo también! ¡Dispárale! ¡No se movilizaste, no! ¿Si ellos no los hemos matado? ¡No los hemos matado, al papu! ¡Imposible! ¡No, cuánto está! ¡A ver, no! ¡Uy! ¡Joder, no, no! ¡No llegó el paso! ¡Oh, pobrecito! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Gol, bol, bol, bol! ¡Gol, bol! ¡Oh, casi! ¡Mondongo! ¡Dispárate a la Mondongo! ¡Que le queda poquísima! ¡No, no, no! ¡Viene aquí! ¡Viene, ayúdame! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Toma, toma, toma! ¡Buena! ¡Uy! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Bueno, Mondongo! ¿Eso te gustó, amiguito? ¡Ey! ¡Ey, para nosotros! ¡No! ¡Víctor! ¡No! ¡No, Víctor! ¡Soy el mejor! ¡Dios, vaquero! ¡Maldito timba! ¡No vas a pagar contra mí! ¡Has matado a Víctor! ¡Uy! ¡Qué hay! ¡Uy! ¡Lo vas a pagar! ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo! ¡Te estoy burlando de ti, papu! ¡Míralo, pues! ¡Contra mí! ¡No lo puedo contra ti! ¡No lo puedo contra ti! ¡No lo puedo contra ti! ¡Oh, no! ¡Víctor, que voy a perder, papu! ¡Cuidado, Mario! ¡Cuidado, Mario! ¡Lo voy a dar, lo voy a dar! ¡Mórete, papu! ¡Mórete, muérete, muérete, muérete! ¡No! ¡Víctor! ¡No! ¡No! ¡Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Papa! ¡Víctor, somos unos losers, papu! ¡Me hemos perdido! ¡Vale, Víctor! ¡Vale, Víctor! ¡Estamos tú y yo ahora en este lugar! ¡La venganza, papu! ¡La venganza! ¿Pero sabes qué pasa? ¡Que este coche no me gusta para nada! ¡No puedo bajar del coche! ¡No! ¡Tengo que usar el naranja! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Vamos, Víctor! Yo también voy subiendo la rampa, ¿eh? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Va! ¡1-0 ahora mismo, eh! ¡Al extremo! ¡Hola, paquetitos! ¡No, los minigó! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡No llegué, no llegué, no llegué! ¡Pero ahí estaban abajo los paquetes! ¿Llegaste en serio? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Por detrás, por detrás! ¡Por detrás, por detrás! ¡Por detrás, por detrás, por detrás! ¡Tengo, tengo, tengo, tengo! ¡Estoy arriba, estoy arriba! ¡Allá voy, Víctor! ¡Contigo, vamos! ¡Dale, dale! ¡Uy! ¡No! ¡Que están ahí, que están ahí! ¡No! ¡Dios! ¡Si me caigo, tío! ¡A las ruedas, a las ruedas! ¡TOMASIRA! ¡No! ¡No lo he tirado! ¡Que trucazo, no? ¡Buena, buena, buena, Mayo! ¡Buena, buena, buena! ¡He matado al primero! ¡Ah, ya voy! ¡Ahora qué, Timba! ¡Ahora qué, listillo! ¡Ah, es uno contra uno! ¡No vale! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Mayo! ¿Me ha dejado una banana o qué? ¡Sí, eso ya es Mario Kart, ¿no? ¿O qué? ¡Ya ha ocurrido! ¡Nos toca a nosotros derribarlos! ¡Sí, sí, os toca, os toca! ¡Nueve mil novecientos noventa nueve balas, papu! Los voy a matar. Yo vengo por... Yo también, estoy chetado. Yo vengo por donde estén mirando. ¡Ahora, ahora tienes una... ¡Cuidado! ¡Mondigo, vos, cuidado! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Pero estoy vivo porque tengo una mega armadura, papu! ¡Te aplasto, loco! ¡Es tu voz cerca! Voy a decir con puros puños, mira. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, loco! ¡La vidas son puñetazos! ¡Loco! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¡Mondongo, Mondongo, Mondongo! ¡ caught up! ¡Otra vez muero! ¡Vas a morir, vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Uy! ¡Vas a morir, Mondongo! ¡Párales! ¡Espárales, espárales! ¡Me estoy disparando! ¡¡Me estoy disparando a tope! ¡Me voy! Ese cobarde se esta escondiendo Y Timba donde esta loco Pues Timba se ha ido conmigo ¡Ah que ahí viene Timba! Estoy aquí, no me he jugado por mi Pues aquí estoy A ver si me puedes matar papu No piches la rueda Uy a ver si puedo Toma No he llegado Que asqueroso A quien mate Venga pues te llevo tu cuerpo para allá ¡Nos vemos Timba! ¡Nos vemos! ¡Eres un monstruo! ¿Puedes coger el carro este? ¡Hala no puedo! Prueba a cogerlo No puedo Que no puedo Que no puedo Si caigo yo encima tuyo ¡Noooo! Casi montongo Esta vez vas a morir papu ¡No! ¡Vamos! Se me ha abierto hasta la puerta Ahora te aparece la armadura Espérate que yo la tengo aquí guardada Te la pongo Espera Espera que voy a quemar llantas ¡Papu! Allá voy ¡Quema llantas! ¿Quién es el de color naranjito? Uy ¿Quién cree? ¡Víctor! ¿Dónde estás? ¡No! ¡No! ¡Me cago en tu prima! ¡No! Pero Timba a ver No te quedes ahí plantado loco Tienes que moverte ¡Hola Víctor! ¡Es el fin del hombre! ¡Araña! ¡Me va a matar! ¡Hola! ¡Mátalos a todos! ¡Tonto pero no me hagas eso! Te vas a morir Víctor Te vas a morir Víctor ¡Puedo salir! ¡Puedo salir! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡No tío! ¡No! ¡No! ¡Voy yo! ¡Lo voy a dar! ¡Lo voy a dar! ¡No! ¡Tienes que adivinar la voltereta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo no lo estás matando? ¡No! ¡Y me caigo! ¡Nos vemos! ¿En serio? ¡Está mareado! ¿Qué rayos es eso? ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Eh! ¡No! ¡Mira! ¡Lo ha matado! ¡No! ¡Que me ha dado un headshot! ¡Me ha quitado toda la vida de golpe! A ver si me mata a mí ¡Estoy mamadísimo! ¡Yo te voy a matar, loco! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Vale, vale, vale! ¡Mátalo, Mayo! ¡No! ¡Me he quedado un cuarto de vida! ¡Que te está malando a ti! ¡Mayo! ¡Pero, Víctor, estás ahí tirado! ¡Mayo, por qué huyes! ¡Uy, por qué voy a... ¡No! ¿Qué quieres que haga? ¡Allá voy! ¡No! ¡Ey! ¡Torero! ¡No! ¡Me dio un headshot, loco! ¡Me extraña esto! Sí, nos ha ganado con la pistolita Con una pistola de caca ¿Esto qué va? Empate, ¿no? 2-2, ¿no? 2-2, 2-2 ¡Let's get ready to rumble! Bueno, Víctor, ven, volteame a ver, amigo Volteame a ver, Víctor Te miro, te miro Esto va a empate Y esto Tiene que acabarse En dos partidas Así que ¡Hay que sacarnos nuestro nivel máximo de pro! ¡Para pasarlo! ¡Cuidado, que vene, que vene! ¡Va a sacarlo, va a sacarlo, va a sacarlo! ¡Lo voy a sacar! ¡Vale! ¡Nos hemos tirado! ¡Nos hemos tirado! ¡Nos hemos tirado! ¡Te dije! ¡No lo he cargado! ¡Pobre tisma! ¿En serio? Ahora, vamos Vamos a sacar Vamos a sacar la basura para afuera Mira, así Sí, sácala, sácala La basura para allá Sí, sí Echadlo para allá Echadlo para allá ¿Dónde estás, mondongo? ¡Eh, nos protegemos! ¡Eh, mayo, mayo, mayo! ¡Proteje de ahí detrás! ¡Proteje de ahí detrás! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡No! ¡Ventor! ¡No! ¡No! ¡Buena! ¡Buena! ¡Pero se va a reventar! ¡Buena! ¡Buena! ¡Sí, sí, sí! ¡No he muerto, no he muerto! ¡What! ¡Dios, tú! ¡Me ha salvado el mayo! ¿Te salvé de la caída? ¿Justo a mitad de caída? ¡Gracias! ¡No! Bueno, tengo el carro de Trollino que no lo había dicho porque es naranja ¡El aguitador! ¡El aguitador! ¡El mero, mero! ¡Ganamos esta! ¡Ganamos todas ya! ¡Pues allá voy, Víctor! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo contigo! ¡Vamos al mismo tiempo! ¡Yo también voy a saltar! ¡Yo también voy a saltar! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Hola, mero, mero, mero! ¡No! ¡Estoy aquí, rata! ¡Hola, rata! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No mató! ¡Dale, dale! ¡Yo te cura el kimba que no te salga! ¡Toma! ¡Vale, vamos! ¡Jugamos tenis con Timba! ¡Y con mondongo! Así que, que bueno, si les ha gustado este video, o sea que se toman en esta arriba, saben que es bastante, nos vamos a otra ocasión Y hasta luego Un muy buenazo a todos y a todas mis mayores de YouTube, aquí el más donde me está diciendo Vamos a conocer un novio de GTA con los compas ¡Hola, papus! ¡Hola, Mario! ¡Hola! ¿Estás listo, tipa? Con el, o sea, hice equipo con el mejor jugador de GTA, ¿eh? ¡No, porque el mejor soy yo! ¡No, pero estamos! ¡Estamos en un 2! ¡Versus 2! ¡Vamos! ¡Ole, ole, ole! ¡No, tipa, no, tipa! ¡Hala, que hiciste! ¡Hala, que hiciste! ¡Hala, que hiciste! ¡Llegado, llegó, llegó! ¡Llegado, loco! ¡Cuidado, llegó! ¡Hala, desembarcada! ¡Oh! ¡Quidado, pistola! ¡Vamos! ¡Dale con la pista! ¡Ale, dale, dale! ¡Tipa, dónde estás, paquete! ¡Dónde, dónde va, dónde va, dónde va, dónde va, dónde va, dónde va! ¡Corre! 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 ¡Toma, mira, mira, tropea, mira, tropea el baño! ¡Tipa! ¡No he tuvido nada! ¡Papu, dónde estás! ¡Justificado! ¡Uy, dónde estáemos! ¡Papuuu! ¡Eh, miles por ahí hermano! ¡Papuuu! ¡Ah, mire, estás ahí! ¡Papuuu! ¡Es mi coche! Le revo el coche a mayoooooo ¡Dónde está! ¡Dale, dale, pígale, pígale! ¡Aaah! ¡No! ¡Que mal! ¡Voy a por el mayo! ¡Uno! ¡Mayo! ¡Mallito! 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 ¡No! ¡Mallito! ¡No! 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 ¡Pero a Phoenix, tío! ¿Cómo te pones? ¡Me voy por paso! ¡Retira! ¡Retira! Tranquilo, se ha caído, se ha caído, se lo roba el timba ¡Oye, oye, oye! ¡Le he quitado el coche a timba! ¡Corre, mayoooo! ¡Tiiiipaaaaaa! ¡Le da aquí! ¡Súbete, súbete, loco! ¡Súbete, Rafa! ¡Sugo, subo! ¡Sugo, subo! ¡Sugo, subo! ¡Lo he visto! ¡Ahí está! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Dispárale, loco! ¿Quién te puede disparar? ¡Mira! ¡Venga, fuera, timba! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡No, no, no, no! ¡Timba, timba, timba, timba! ¡Noooo! ¡Ah, nooo! ¡Y muerto! ¡Vamos, es por el mundo a mi compadre! ¡Qué bueno esto! ¡No, qué bueno eslo! ¡Ja, ja, ja! ¡Venganza! ¡Vamos! ¡Segunda ronda, timba! ¡Muyo, mayo! ¡Bueno, venganza, no! ¡O sea, hemos ganado la otra también! ¡Vale, mira, mira! ¡Dale, dale! ¡Dale con esto! ¡Que no tengo mi lanzacohetes! ¡Espera! ¡Voy por él! ¡Voy por él! ¡Voy por él! ¡Chicas! ¡Hola! ¡Viene, viene, viene! ¡Lo he visto! ¡Oh! ¡Hola, chicuelos por dos! ¡Hombre, mayo! ¡No! ¡Hola, jajajaja! ¡Timba! ¡Que te mata! ¿Sigo vivo? ¿Cómo has sido vivo? ¡Lanzacohetes, papu! Ya no son... ¡Pues me encargo a tu compañero! ¡No! ¡No! ¡No ha matado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, me atascao! ¡No, no, no! ¡No vale, no vale, no vale, no vale! ¡Ah! ¡Timba, no! ¡Me sigue solo! ¡Me está corto! ¡Que va dos a cero, Timba! ¡Ya pude solo! ¡Dale, Timba! ¡Esta tenemos que ganar, luego! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡No se van a enterar! ¡Que el coche tiene pistolas, tiene todo! ¡No es a ganar! ¡Vamos, loco! ¡Viene por aquí, viene por aquí! ¡Cuidado! ¡Buena, buena, Timba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No piden paso, loco! ¡No piden paso, loco! ¡No piden paso, loco! ¡Que siguen el mejor del mundo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No puede, no puede! ¿Dónde está? ¿Dónde están mayucas? ¡Allá voy, loco! ¡Allá voy! ¡Voy a rampear, papu! ¿Dónde estás, Timba? ¡Vamos a juntarnos! ¡Estoy rampeando! ¡Estoy rampeando! ¡No te preocupes! ¿Dónde están los rampistas estos? ¡Vale, vale, Timba! ¡Dale! ¡No estoy viendo, loco! ¡Oh! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Está campeando el rampista! ¡Que nos quiere disparar! ¡Nos voy disparando aquí! ¡Nos voy disparando aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comete las granadas! ¡Comete las granadas! ¡Están ricas, Mayo! ¡Están ricas, Mayo! ¡Están muy ricas! ¡Están muy ricas! ¡Están muy ricas! ¡Están muy ricas! ¡Toma! ¡Venga, yo he reventado también! ¡Toma! ¡Cuidadoo! ¡Si no se muere! ¡Madre mía! ¡Dónde está vos! ¡Dónde está vos! ¡Dónde está vos! ¡Pítale las ruedas! ¡Toma! ¡Vale, ahora sale las ruedas! ¡Timba, ¿dónde estás, amigo? ¿Para qué es ese? ¡Te me he caído! ¡A Zenix! ¡A Zenix! ¡A Zenix! ¡A Zenix! ¡A Zenix! ¡No! 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 ¡A Zenix! ¡A Zenix! Y Tim ha llegado al último, ¿sabes? ¡Pero él le matao! ¡Vamos, Timba! ¡Vamos a agarrarle el lanzador! ¡Ahora sí lo tengo! ¡Desembarco, ¿vale? ¡Desembarco! ¡Uy, espera, espera! ¡Desembarco del rey! ¡Tenemos una estrategia! ¡Sí! ¡Preparao! ¡Sí, sí! ¡Voy por aquí, voy por aquí! ¡Sí, una estrategia! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Está bien! ¡Ticional,árreglas,vuaslo! ¡2.. 2! ¡2... 2... 2... 1... 2... ¡A, avenga! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Venga, pringaao! ¡No me ve, no me ve, Héntonico! ¡No! ¡No, no! ¡Myipa! ¡No, no! ¡Toma, chaval! ¡No, no! ¡No there has matado! ¡No me has matado, loco! ¡Toma! ¡Coraz, por el mayo! ¡El mayo por el mayo! nooo que malo estoy poniendo las piernas para que toma, toma, toma ¡ Mytholo! ¡Mayo! ¡Mátalo! ¡Lo de noche lo de la! ¡HALA! ¿QUEEEEE? ¡¡Que mal eres, Mayo! ¡Le he deja'o cojo! Le he roto las piernas y ha muerto ¡Vamos, Timba, que voy en tu coche! Que nos van... ¡Pero que se copiñaron de esas copias! ¡Tú disparas, vale! Que, vamos, nos van mega derrotando, loco. ¡Aquí está muriendo dos juntitos! ¡Venga, venga, venga! ¡No pueden, no pueden! ¡No saben dónde estamos, no saben dónde estamos! ¡No saben dónde estamos! ¡No saben, no saben, no saben! ¡Mira, mira, mira! ¡Dese volto! ¡No! ¡Noooo! ¡El lujo! ¡Cuándo se han dado! ¡Sos mancardos! Es que son los mejores de GTA, men, de verdad, ¿eh? Timba, confiamos en ti, todo el que te está viendo esto. ¡Y murió! ¡No, no! ¡No te vayas al hoyo, tonto! ¡Dios mío! ¡Mira! Te enseño un secreto, te enseño un secreto. A ver, ¿qué secreto, a ver? Unos momentos después... ¡Ey, se han separado! ¡Se han separado! ¡Te sigo, te sigo, Timba, te sigo, Timba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te sigo, te sigo, Timba! ¡No saben quién es quién! ¡No saben quién es quién! ¡El que va atrás es... ¿De qué hicimos, Timba? Vamos a matar a los dos igual. Ellos están muy confiados, ¿eh? De atrás se van a comer las granadas de adelante. ¡Sale! ¡Sale! ¡Opa! ¡Mira, mira, mira! ¡Que estoy! ¡Mira donde estoy, que lo guardo! ¡Cuidao! ¡Lobo! ¡Y me ha caído el baño! ¡Aquí me está disparando! ¡Ese me vale! ¡Toma, lobo! ¡Toma, lobo! ¡Muere, muere, muere! ¡Toma! ¡No! ¡Pero cuánto aguantas, lobo! ¡Que muerto! ¡Him muerto todos! ¡A tu casa ya! ¡Vamooos! ¡Mire, mire! ¡Es malo, vale! ¡Puedes compensar el equipo! ¡Mira, Mike! ¡Es como un mojón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que nos remontan! ¡No remontan, Mike! ¡No, que no! ¡Sigamos ganando! ¡Eso, que tipa! ¡Eso, que tipa! ¡Eso, que loco, loco! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a hacer lo mismo que han hecho ellos! ¡Que, que, que! ¡La rampa esa! ¡Loco! ¡Que trampa! ¡Cuidado! ¡Se llegó! ¡Malucas! ¡Mallito! ¿Qué te pasa a ti? ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Isparo! ¡Isparo! ¡No! 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 ¡Pero ayúdame! ¡Mallo! ¡Que malo eres! ¡Se va! ¡se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Timba! ¿Donde están, loco? Con la pistola, la ve con la pistola en la cabeza. ¡Te vas a matar tú solo! Tengo la pistola, tengo la pistola, Timba. A ver, ¿dónde está? Mayukas, ¿dónde está? ¡Uy! ¡Dónde está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya te he visto! ¡Ya también podís parar a la cabeza, Mayukas! ¡Mallito! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, casi, casi! ¡ שנ! ¡Pero, estoy rodeadísimo! ¡Quiero robar al mundo! ¡Está rodeado, está rodeado! ¡Quítaselo, quítaselo, Jorge! ¿Qué hace el paquete? ¡Ah, no! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Recójame, acenis! ¡Recójame! ¡Como! ¡Me he caído! ¡No se muere, no se muere! ¡No se muere, no se muere! ¡Ah, no se muere, no se muere! ¡No se muere, no se muere! ¡Sacando, Zez! ¡Qué malo, no se muere! ¡Qué malo soy, qué malo soy! ¡Que me he caído, no puedo! ¡Sube de una vez! ¡Sube de una vez! ¡Ah! ¡Ah! pero como esquiva el como esquiva el homo vale mira 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 toma mira toma no no pero he llegado no tengo balas no tengo balas no tengo balas toma 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 muere la vaca toma no toma eso es una ensalada de balas un buen empate loco va empate timba tienes que mentalizarte que les tenemos que ganar vale que la gente si 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 vamos 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 voy a por ellos me lo llevo cuidado 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 pero pero espera tengo un hack un hack un hack un hack vas a morir timba quedate ahi que vas a morir si si voy a morir vien aqui no esta aqui no vengo lo juro lo juro lo juro lo juro lo juro no te dejes no me dejes eso tuvo que doler ahi vamos ahi vamos ahi vamos que�� a Mario no 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 toma 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 que cardiaco gana gana el equipo que remontada Vámonos papus, un besito Ay, amay Muy buenas a todas mis Aquí vamos a hacer un nuevo video Con los compas Víctor Hola papus Somos el diablo Víctor, somos los diablitos Mira Cuidado, Víctor Hola tú Pero la que ha liado A ver Sigo vivo Cielos, que macizo Dispare Dispare Corre Dispare Pero que no sirve empanada Ya se, que paquete Claro que no sirve empanada porque tengo un monster truck Somos Víctor A tu casa chaval Me ha armado al maio 97 Madre mía Pobrecito Pero deja de dispararnos Víctor, tú quédate tranquilo No sirve empanada, mira que van ahí No, no, no Tío, que asco Han ganado a los mancos papu Han ganado Estamos los mancos Somos los mejores Malditos mancos Pero que es esto, nos hemos convertido en Minecraft Que pasa papu No, que es una plompeta Ah, vale, perfecto Bueno Víctor Ah, ya entendí, o sea, los que están ahí arriba son los diablos y nosotros somos los ángeles papu Vete un montón de patarañas Vale, Víctor Son cuatro rondas Y ya va uno cero Nos van ganando Faltan tres ronditas Y nos vamos a ganar Nos van ganando los más noobs Como ganan esta Estamos perdidos, eh ¿Qué? ¡Vamos! ¡Yo te ayudo papu! ¡Ya veo! ¡Uy, miradlo! ¡Aquí te puedo! ¡Uy, maldita rata! ¡Uy! Yo te amo ¡Ni me he perdido! ¡Qué trucazo, no! ¡Miradlo, miradlo! ¡No me importa! ¡Porque soy megacheto! ¡Ve, ve, Víctor! ¡Mátalo! ¡Ada, qué buena! ¡Me la he inventado! ¡No! ¡Ahí estamos! ¡Casi me da! ¡Casi me da! ¡Mega pro, papu! Es una ratilla campera, eh Está ahí nada más Mira, cazando ¡Allá al fondo! Ese cobarde se está escondiendo ¡Cuidado, cuidado, Víctor! ¡No! ¡Me estapé, loco! ¡Dale! ¡Dale, Víctor! ¡No! ¿Te ayudo, Mayo? ¿Te ayudo? Sí, ayúdale ¡No, no, no, no me ayude! ¡Uy! ¿Ahora te dieron el carnet de conducir, Mayo? ¡Pobrecito! ¡Uy! Me lo dieron en Australia mismo Ahí me lo dieron Me acusan de fraude en Australia ¿En Australia mismo? En Australia mismo ¡Claro, mismamente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Vaya que ya es en el mismo Australia! ¡Vale, lo tiempo! ¡Toma! ¡Loco! ¡Ni siquiera lo maté yo! ¡Se asustió porque se espantó! ¡Eso va! ¡Uno, uno! ¡Vale, va uno, uno, papu! ¡Y parece que todo se puso lleno de sangre! ¡Mira abajo! ¡No entiendo nada, loco! ¡No entiendo nada! ¡De sangre no voy a dejar yo! ¡Oye, tranquilo, viejo! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡No me cago por mí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero sube, sube, sube! ¡Estoy subiendo, estoy subiendo, papu! ¿Sabes qué es mejor que utilizar un contacohetes? ¡Uy! ¿Qué es? ¿El qué? ¿Un francotirado? ¡Hala, papu! ¡Hala! ¡No! ¡Ha reventado! ¡Fue un gran tiro, ¿no creen? ¡Ahí viene el disparo! ¡Lo disparo! ¡Dispara, dispara! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Estoy reventándole, estoy reventándole! ¡No! ¡Dispara! ¡No! ¡No! ¡Nos ha tirado a los dos! ¡No, Víctor! ¡No me lo puedo creer! ¡A vuestra casa, tío! ¡Es muy fuerte, tío! ¡Es muy fuerte! ¡Va 2-1, papu! No esperaba esto. ¿Y ustedes? ¡Oye, parece que estamos en el cielo, ¿no? ¡Mira! ¡Víctor! 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 ¡Ven, ven, ven! Ya que estamos en el cielo, mira, ven, ven. Tengo un hack, mira. ¡Sí, sí! ¡Bájate, bájate, bájate! ¿Dónde están? ¡Hala! ¡Debajo, están debajo! ¡Debajo nuestra! Ya que estamos en el cielo, estamos aquí brillando como si fuéramos ángeles. Y ya que somos ángeles, mira, ven, 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 ven. ¡Súbete a este coche conmigo! ¡No, no seas tú! ¡Yo me llamo Víctor! ¡Vente, vente aquí! ¡Súbete a este coche! ¡Súbete a este coche, tonto! ¡Fúbete aquí! ¡Qué hace, Iron Man! ¡Qué hace, Iron Man! ¡No le digas nada! ¡Ya nos exhibiste! ¡Iron Víctor! ¡Hola! ¿Qué es esa bola? ¡Ah! Tío, que no sé... ¡Qué tremendas bolas, ¿no? ¡Mira el tamaño de esas bolas! ¡Allá va Iron Man! ¡Allá va Iron Man! ¡Míralo! ¡Víctor, no! ¿Qué? ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Pero, Mayo! ¿Por qué no me defiendes? ¡Por qué eres muy manco! ¡Estamos en el cielo! ¡Estoy diciendo que te subas a mi nave celestial! ¡Ven! Bueno, ya no voy a poder venir. Mi nave celestial es un coche de hace mil años. No sabes qué coche es este, ¿no? Es el coche de... ¡Rerezo al futuro! ¡Allá voy, papu! ¡No vas a ver! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Me voy a morir! ¡Eres invisible! ¡Eres invisible! ¡¿Por qué ha pasado? ¡¿Por qué ha pasado? ¡¿Por qué ha pasado? ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Lo estoy viendo?! ¡¿Dónde?! ¡Bátalo, bátalo! ¡Está allí! ¡No, no, no, no! ¡Está allí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Lo siento, Víctor, te he fallado. Tío, que estamos a la punta de perder. Es que son muy malos. Es que son muy malos. Venga, hubo un cambio de equipo. Hay un tan malo que me cambio de equipo. Nah, hubo un cambio de equipo. Vente, Timba, hasta arriba. La decepción. Sí, voy a hacer trampas. Las que ha hecho antes el maestro. Vale, ahora... A ver, enséñame, enséñame. Ahora voy yo aquí. ¿Qué hago, mingos? Por aquí va. Vale, perfecto. ¿Dónde estás, Timba? Dios, me tocó uno más paquete. ¿Ya ves? Eres tan bruto que hasta te confunden conmigo. Aquí estás. Hola, Timba. Es el mejor del mundo, ¿no? Es el mejor del mundo, ¿no? Dime algo que no sepa, tonto. Mirad por la otra puerta. ¡Hala, que viene un carro volador! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Uy, casi me caigo, casi me caigo! Estuvo cerca. Hala, pues Mondongo salió reventadísimo. Ahora falta matar a este tontito. No, este tontito no lo va a hacer. No, el tontito es más fácil. Voy a romper el avión de DHL. Voy a romper el avión de DHL, voy a romper. Lo vas a romper, para que no entregues los paquetes. ¡Ay, es un monstruo! ¡No entregues los paquetes! En este año no hay paquetes para nadie. ¡Madre! ¡A tu casa! ¡Pobrecito avión! Oye, ¿y Víctor dónde está, eh? Campeando a la ratita, ¿eh? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ahí está la suce rata que vamos a matar. ¡¿Qué no le doy, papu, que vamos rápido?! ¡Víctor, avión hack! ¡Pero disparale bien! ¡Paquetes! ¡No, cuidado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué paquetes, espallado! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Uy, chaval! ¡No me la hable! ¡No me la hable! ¡Diga si me mata! ¡No, muere! ¡No, no, muere, gente! ¡No, muere! ¡Muere! ¡Malo disparado! ¡No, no! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! ¿Te querías pasar de chistoso? Pues toma. ¡Muera! ¡Tómalo! ¡No, mi compañero! ¡Vamos, Timba! ¡Tú sí eres pro, papu! Viejo sinvergüenza. ¡Vamos, que somos Los Ángeles otra vez! ¡Tú, Timba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Pero, espera, espera! ¡Tengo un secreto! ¡Vente! ¡Vamos a ir por los coches hacks! ¡Crema sangre! ¿Qué te parece si yo lo manejo y tú sacas un arma y le disparas, papu? ¡Me parece genial! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto este plan! ¡Es el plan para ganar! ¡Dale, Timba! ¡Vamos, que no disparo! ¡Disparo al papu! ¡Disparo! ¡Vamos, que no disparo! ¡Vamos, que no disparo! ¡Vamos, que no disparo! ¡Vamos, que no disparo! ¡Toma! ¡Primero! ¡Que me ha arreglado! ¡Pero no! ¡En el ojo, en el ojo! ¡Falta la rata campera! ¡Falta la rata campera! ¡Yo no soy una rata campera! ¡Eso ofende, viejo! ¡La rata campera está en el ojo! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Vamos a ganar! ¡Mátalos! ¡Vamos a ganar! ¡Uy! ¡Toma! ¡Un chaval! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Toma, toma, toma! ¡Dale, Timba, dale, Timba, ahí! ¡Está disparando! ¡Le estoy disparando! ¡Es que no me está disparando! ¡Si te quedas media vida, chaval! ¡Estáte quieto, Mario! ¡Dale, Timba, ahí! ¡Sí, por qué! 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 ¡No puedo darle! ¡No puedo darle, loco! ¡Vale, vale! ¡Es que eres malísimo! ¡Si es que te mueve más que un garbazo en la boca a un viejo! ¡Voy, voy, voy! ¡Ja, ja, ja! ¡No le espales, no le espales, loco, que ya lo voy a atropellar yo! ¡Me está a punto de matar! ¡Me voy a atropellar, loco! ¡Voy a agarrar un turbo! ¡No, aguanta, Vito! ¡Creo que me voy a reparar! ¡Ahí ya voy, Papu! ¡Se remala, que se remala! ¡Ahí ya voy, por ti! ¡Vamooos! ¡Disparoos! ¡Disparale! ¡Vamá, mamá! ¡Vamá! ¡Disparaos! ¡Ha ido! ¡Sí, lo habéis tirado! ¡Uy, qué buenos somos, Timba! ¡El mejor equipo! ¡Sí, son los mejores! ¡El mejor equipo! ¡Va, venga, esta es la octava vez! ¡Vamos! ¡Unos momentos después! Se esconde en la legaña de la calavera para que no le des, ¿sabes? Es una rata campera. Es una maldita rata. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldito, no! ¡No! ¡Vale! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste, Timba! ¡Sí, se cayó! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Vamos! ¡Hemos ganado, Papu! ¡Han ganado los diablitos! ¡Los han ganado y con esa cara! ¡Los compas! ¡Hoy van a jugar Cajas Misteriosas en GTA V! ¡Mayo y Raptor intentarán ganarle en Víctor y Mondongo! ¡Que por cierto, maldito Víctor infiel! ¡Va con Mondongo y no conmigo! ¡Bueno, F, Papu! Así que nada, espero que siga bien terminando el video y no olvides suscribirte si aún no lo estás. 8000 likes para más videos con los compas y comenta un emoji de una casa. ¡Ahora sí, comenzamos! ¡Claro que nuestro equipo va a ganar, Raptor! ¡Así es, porque vamos a ganar a Víctor y Mondongo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, no! ¡No! ¡No, qué haces, bro loco! ¡No, el paulo! ¡Es en serio, bro! ¡Eh, eh, eh! ¡Bruy, Raptor, Raptor, cuidado! ¡Cuidado, eh! ¡Que Víctor tiene el coche naranja, eh, brother! ¡No, no, no! ¡Lo hago para confundir! ¡Cuidado, que la rata ya está! ¡Tiene tratar de confundir, pero no lo conseguirá! ¡Ya, ya voy, ya voy, ya voy, loco, ya voy! ¡Podría no poderla! ¡Vámonos, es un tanque! ¡Ni de chiste te ha tocado un tanque! ¡Ni de chiste! ¡Dime que digo, dime que digo! ¡Toma! ¡Llegué a una cañita, papu! ¿Qué les ha tocado, eh? ¡Un tanque! ¡Un tanque! ¡A mí me tocó, bro! ¿Es en serio lo que me tocó? ¡Una pistolita de caca! ¡Inténtame matar! ¡Inténtame matar con tu pistolita! ¡No sabía que existían pistolas de caca! ¿Crees que solamente tenían munición normal? ¡Bueno, de munición normal! ¡Venga, toco! ¡Bro, en serio! ¡Nadie no ha llegado ninguna! ¡Qué mancos, ¿no? ¡A ver, es complicado! ¡No, si entraremos, entrao! ¡Entrará! Y solo lo que adentro es que tenemos tan mala suerte que no nos toca ni... ¡Ya, mira! ¡La única que tiene un hoyo es tu familia! Usted es bien valioso, mi compa. Y usted vale un chingo. Oye, es en serio. Llevo una hora sin poder entrar a ninguna caja. ¡Brody! ¡Dígué, dígué, dígué! Pero no, no hay nada. ¡Sí! ¿Qué tienes, que tienes, Mario? ¿Qué tienes? ¡Bro, no hay nada en la caja! ¡Qué asco! ¡Dime que tienes algo bueno! Bueno, yo no. Yo tengo algo, pero... Tengo como unos misiles. ¿Cómo no te envío para allá? ¡No, no, no! ¡Víctor, ¿dónde estás? Y Víctor, GC3. ¡Oye, a ver, Víctor, Víctor, a ver, ven enfrente de mí, a ver, que no me digas el hombre! A ver, venga, Mondongo, tú también. ¡No, no, no! ¡Me me ha reventado el coche! ¡Mondongo, a ver, ve, Mondongo, a ver, te quiero decir algo. ¿Qué quieres saber qué? Mira, te quiero dedicar un beso en todo. ¡Eh, en el trasero! ¡En el trasero! ¡Beso, tío! ¡Pero qué es todo eso! ¡Caras, no! ¡Toma! ¡Eh, pero que eso no vale! ¡Víctor! ¿Por qué te quedas quieto si sabes que tienes una pistola? ¿No te vas a poner celoso, Víctor? ¿Se le ponen a lo de la pistola? ¡Hace media hora y ya te has olvidado! Encima te disparé con la pistolita de Víctor, ¿eh? ¿Ves? La pistolita pequeña pero matona. ¡No! Pues Víctor tiene frutería, cosa que tú no tienes. ¡Raptor! ¿Por qué no llegas, Papu? ¿Por qué no llegas, Papu? ¿Por qué no llegas? No sé qué pasa pero llevo una hora sin entrar a ninguna de las cajas y eso que hay montón para entrar, ¿sabes? Es típico del jugador más malo de Víctor. ¡Uy! Es lo que suelen decir los cojos. Te dio en los bajos, ¿eh, Raptor? Que eres el jugador. Ahorita estoy con problemas, ahorita estoy con problemas. Yo también te voy a dar en los bajos. ¡Toma! ¡Toma! En los bajos y en los altos. ¡Hornos! Si hablamos de bajos y enanos, Víctor se va en primer lugar. ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡15 segundos! ¡El tiempo! ¡No! 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 Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Entra! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡A falta de dos segundos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre! ¡Pero! ¡Ha ido volante al otro lado! ¡Ha ido volante al otro lado! ¡Ja, ja, 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 ja! Si está ahí al fondo, mírale la rata, bro. ¿Dónde está la rata? ¿Dónde está la rata superior? ¡No le vas a encontrar! ¡Ahí vamos con la pistolita! ¡No! ¡Me mataron! ¡No! 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 ¡Maldito del asco! ¡Mayo! ¡Asesinado! ¡Me tiene que matar el mayo! ¡Qué asco! ¡Qué ratón! ¡Mira lo que pienso de tu uno a cero! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué más raro, ¿no? ¡Eso es lo que pienso de tu uno a cero! ¡Bro, hay que matarlo! ¡El sapo! ¡Una princesa y el sapo, bro! ¡Miradlo! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Yo soy la princesa, evidente! ¡Uy, sí! ¡No! ¡No! He visto un tanque, he visto un tanque. ¡Un tanque, un tanque! Está en la derecha del todo, en la fila de abajo hacia arriba, el tercero. ¡Puja! ¡La han tecao clarísimo! ¡Qué bien he explicado que no te has ido a la escuela! Me explotó el cerebro, la verdad. Si parecía… Si parecía… Si parecía lo de cuando metí a los trucos. El tercero de abajo, por arriba. ¡No! ¡Me he quedado justo en el tanque! ¿En cuál tanque? ¿En la izquierda? Porque he hecho arriba, atrás, izquierda, derecha, abajo, R1, L1. ¡Vale! ¡Le meto turbo, Papu! ¡Y dime qué llegó! ¡Dime qué llegó! ¡Dime qué llegó! ¡Noooo! ¡Mis sueños se van, brother! ¡Toma, pero llegué a otro! Voy a perder. Me cago en todo. Tres, dos… ¡Uh! ¡Salvado por la campana! ¡Ustras! Por la campana de una jirafa. Ok, ok, ok. Tengo… Tengo una metralleta, Papu. Ya no es una pulgadita, eh. ¡Esperadón! ¡Qué potente! A ver si puede ser un tanque. ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Montongo, montongo, montongo! ¡Ven aquí! ¿Qué tanque? ¿Qué tanque tiene, mentiroso? Están bien noobies, bro. Estrategia. Vamos a darle con… ¡Uy! Me salgo 20 segundos, Coro Mayor. ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué están haciendo ahí abajo, eh, ratillas? Así te lo vamos a contar. ¿Cómo sabes que estamos aquí abajo? ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Cuidado, Mayo! ¡Aponee! ¡Aponee! hay que salir corriendo y demas mi color es blanco brother subete subete corre y tu bro subete arriba venga primera kill a tu casa no vete 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 no vais a pillarme no 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 muerto muerto me pica el pie me pica pero que me caiga el que el que el mejor jugador de gta te he confundido de te he confundido de colegas estoy ahí vamos alguien llego vaya me han tocado barriles que guapo barriles son perriles son perriles yo que le toco lo que me toco que te ha tocado allá voy es la matarratones 3000 porque es la rata 3000 y esto es la matarratas 3000 a ver venga queremos matarratas 3000 si pues los espero aquí miren justo en la rampita los estoy esperando vale voy d el tan...queee que buena la matarrata que no me has podido satra ¡Has visto lo que te he traído! ¡Y yo vi! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡No, no, no! ¡Lo he matado, Mayo! ¡No! ¡No! ¡Y buena, Montego! ¡Toda la ratada! ¡La antirrata! ¡La antirrata! ¡Jajaja! ¡Bru, dos a uno! ¡Ahh! ¡No tenía esa arma, bro! ¡No te colizaste el arma! No, ya, nada más tiene la rata 3.000 para el Víctor Tampoco me mataste a mí, ¿eh? Bueno... Me digo que tenías el anti-rata 3.000 Pues ya estoy yendo a la rampa Uy, alguien cayó allí No vas a hacer nada Yo ya he entrado, yo ya he entrado Yo también entré, ¿eh? Y yo también, y toma el tanque Uy, pero cuidado con el mondongo, ¿eh? Que no dice nada, ¿eh? Cuando se queda callado, se está planeando algo, ¿eh? Buah, tengo un revés. Sí que tiene el tanque A ver, hasta O sea, a ver para creer, a ver, venga Mondongo, te quiero ver el tanque Voy, espérale La pistola del tanque, Mondongo Te voy a enseñar el cañón que tengo Alguien se va a salir el mapa y... ¡No! ¡No! Casi me explotó ¿Dónde está? Venga, el tanque ¿Dónde está el tanque? No lo vemos, ¿eh? ¿Lo tengo aparcado arriba? Uy, sí, claro que sí Qué mentiroso Ya mejor me bato, bro No hay armas, teo, qué mojón Lo que tengo son muchas armas, Payo Pero nada de cochecito Bueno, ni yo tampoco, yo tengo un revólver Pero de un headshot Ni yo tengo nada Pero tú que de un headshot Pero tú que de un headshot Ya voy, ya voy, ya voy A ver, dime que llegó una ¡Nooo! Casi A ver Rabo, ¿dónde estás? Víctor, Rimbondo Papo, mira, ¿quieres un poquito de tronadera? A ver... Dale, dale tronadera ¡Eh! ¡Me puedo disparar! ¡Me campo, que vida! ¡Me campo, que vida! ¡Me campo, que vida! Ahí está, ahí está la rara, ahí está la rara ¿Dónde vas, Mayukis? ¡Háganlo! ¡Ve tronadera! Ayúdame, Mondongo ¡No! ¡Estaba intentando! ¡Bajar! Tengo poncho de una llanta Tengo que bajarme Agarro un carro ¡Rapto! ¡Rapto! ¡Le necesito ayuda! ¡Vamos a poner... ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Adiós, adiós! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas, bro! ¡No, no, no! Agarra el carro, agarra el carro ¡Me ayuda! ¡Toma! 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 ¡Lo reviento! ¡Lo reviento! ¡Lo respeto! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Qué va! ¡Queda mi as bajo la manga! ¡Raptor! ¡No! 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 ¡Última ronda! ¡Aquí se decide quién gana! ¡Va 2 a 2, Raptor! ¡Súbese! ¡Ganaremos nosotros, mayo! ¡Tranquilo, mayo! ¡Ganaremos, ganaremos! ¡Venga, vamos! ¡Vente, Raptor! ¡Súbete, súbete! ¡Vamos a reventarlos! ¡Vamos a reventarlos! Bro, mi Asda con la manga no sirvió tan bien ahorita. A ver, que déjame más. Que yo sobreviví más tiempo que tú. A ver, Asda y el Tang en casi todas las rondas, por no decir en todas, tú. Bueno, sí, eso es buenardo. ¡Uy! ¿Quién se va a salir? ¿Quién se va a salir? ¡Ja, ja, ja! No sé quién está en salido. ¿Quién está en salido? ¡Yo no llegué! ¡Qué asco, bro! ¡Vale, vamos! ¡A la rampa! ¡Uy! Toma, Rafa. ¡Uy, voy a la orilla! ¡Muy a la orilla! ¡Muy a la orilla! ¡Muy a la orilla! ¡Buena, buena! ¡NOOOO! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué no entró? ¿Qué hace, Mayuki? ¡Qué asco lo que me ha tocado! ¡Uy, qué te ha tocado, Mondongo, eh! ¡A ver! ¡Qué bonito! Sí. ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Se me ha escapado algo! ¡He escuchado una explosión! ¡He escuchado una explosión! ¡Uy! ¡Se me ha escapado! ¡Se me ha escapado algo! ¡Uy! ¡Corre, Mayo! ¡Corre, Mayo! ¡Corre, Mayo! ¡Corre, Mayo! ¡Corre, Mayo! ¡No, ahí viene, Víctor! ¡Muy a la ayuda, Mayo! ¡Víctor, rata 3000, no te acerques! ¡No te acerques! ¡La rata 3000 ha evolucionado a ratón! ¡Qué masísimo! ¡Uy, tío! ¡Aguanta, Mayo! ¡Aguanta un poco, Mayo! ¡Aguanta! ¡Sobrevive el mayor tiempo que puedas! ¡Sobrevive el tiempo que puedas, Río! ¡No! ¡Ustias, que nos van a ganar, bro! ¡Nos van a ganar el Invicto y el Mondongo! ¡No, lo vamos a intentar! ¡Porque somos los mejores! ¡Bro, y está campeando la rampa! ¡Está campeando la rampa, eh! ¡No, cómo puede pensar que estoy campeando la rampa! ¡Ahí lo veo, ahí lo veo! ¡No, pero nunca campearía la trampa! ¡La trampa o la rata! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Mario, Mario! ¡Rator! ¡Dónde está! ¿Dónde está, donde está, Rator? ¡Mario, no has visto que te acerques a mí, Mayo, por favor! Voy, ¡voy!, voy, 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 voy... ¡A ver si puedo, loco! ¡Oh! ¡Ven aquí, ahí, voy! ¡Qué buena, qué buena, que buena Raptor! ¡Otra vez el tanque, brother! ¡Bueno tío! ¡Que raptor tiene otro tanque! ¡Ahora! ¡No va! ¡Toma! ¡Apito no! ¡No me lo puedo creer! ¡Apito no! ¡Apito no! ¡Se va a intentar llegar! ¡Anda rápido! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a darle! ¡Si les ganamos! ¡No te sabías hacer este truco! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Que buena, que buena! ¡Mata, mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Está reventado! ¡Vámonos! ¡Un besito a todos! ¡Así que papus! ¡Esta un saludo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!